Primero, nuestro contenido. Acá yo estoy dentro de una suscripción de Azure. Vamos ya específicamente aquí un grupo de recursos de Power Apps. Entonces, vamos a simular todo el escenario. Vamos a hacer todo el escenario. Entonces, imagínense que a ustedes les han solicitado que se cree una base de datos de captura de información en la nube y que una vez que esté creada esa base de datos, creen una aplicación en Power Apps que pueda editar esa información. ¿Para qué? Para que un usuario que ya está utilizando la aplicación pueda ingresar nuevos registros, borrarlos, actualizarlos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es venir y crear nuestra base de datos. Este es un paso bastante rápido, pero para aquellos que no lo han utilizado anteriormente, bueno, vamos a venir acá dentro de nuestro portal de Azure y vamos a escoger una base de datos SQL Database. Este es una base de datos como servicio. Vamos a decirle que queremos crearla. Le decimos creación. Acá tenemos que venir y elegir en qué grupo de recursos nosotros queremos venir y agregarlo. Vamos a agregarlas aquí en el grupo de recursos de Power Apps. Vamos a decirle aquí cuál va a ser nuestro recurso. Vamos a crear demostración. Power App. El servidor, vamos a crear un nuevo servidor, si no es que lo tienen. Vamos a crear un servidor que también se llama demostración. Power App. Entonces, el servidor y la base de datos se van a llamar igual. Vamos a crear aquí un usuario. Asignamos una contraseña. Una vez que hemos asignado esa contraseña, bueno, nos van a crear aquí nuestro servidor. Aquí pueden venir dentro de esta parte y configurar el tamaño de la base de datos. Igual, podemos escoger diferentes modos de niveles de bases de datos que nosotros tenemos dentro de el SQL Database. Bueno, si quieren manejar bases de datos muy pequeñas, existen los modos clásicos, el básico, estándar y premium. Ese será el estilo anterior o el estilo inicial de bases de datos de SQL Database. Tienen ciertas limitantes en cuanto a tamaño de bases de datos, etc. Pero vean que incluso el mismo Microsoft ya nos empieza a indicar que usualmente para tener una base de datos de este tipo, nosotros tenemos que utilizar este tipo de propósito general. Entonces, acá podemos decirle precisamente cuál va a ser el hardware que nosotros le vamos a asignar a este SQL Server. Por ejemplo, le decimos cuántos cores queremos. E igual, le vamos a decir cuánto va a ser el tamaño en disco duro. O en espacio en disco, no disco duro. Espacio en disco que vamos a necesitar en nuestra solución. En este caso, vamos a dejarla pequeña. En V-Cores, pueden que puedan llegar hasta 80 V-Cores. Tengan cuidado ahí. Cuanto más V-Cores, más cara es la factura. Recuerden, eso es de los procesadores, es caro en la nube. Le digo aquí, aplicar. Una vez que yo le digo aquí, aplicar, vamos a venir y configurar toda la parte de acceso. En este caso, si ustedes desean, pueden venir y decirle que quieren acceso público. Dentro del acceso público, eso que quiere decir de que no lo vamos a hacer por un... Cuando accedemos bases de datos o recursos en Azure, nosotros podemos decir que es un endpoint público, que es lo que va a decir, va a tener un direccionamiento o un nombre que puede ser direccionado de forma pública, pero no quiere decir que puede ser accedido por cualquiera. Sino que podemos decirle, bueno, direccionamiento público, pero si yo le dejo acá como no y no acá, en realidad no vamos a poder acceder. Vean que aquí el primer caso nos dice es, bueno, desea que los servicios que están en Azure puedan acceder a este servidor. Bueno, sí, porque lo vamos a acceder desde Power Apps. Y después cuando nos dice agregar la dirección del cliente, la IP del cliente actual a la regla de Firewall, bueno, si ustedes se van a conectar, por ejemplo, desde SQL Server Management Studio hacia este servidor, igual lo pueden decir que sí. Si no, solo va a poder acceder desde... ser accedido desde Azure. Bueno, le decimos que sí para hacer unas pruebas. Entonces, después acá le tenemos que decir precisamente cuál va a ser nuestra fuente de datos. Sí, nuestra fuente de datos va a ser en blanco, una base de datos en blanco, si vamos a restaurar algún respaldo o si queremos una base de datos de ejemplo. En nuestro caso, vamos a decirle que queremos una base de datos de ejemplo, porque aquí vamos a tener el AdventureWorks LT, que es una base de datos clásica de SQL Server, de Microsoft, para poder tener ya algunos datos que mostrar dentro de Power Apps. Bueno, venimos acá. Otro de los aspectos que tienen que configurarle dentro del SQL Server, el SQL Database, perdón, es... si ustedes les quieren habilitar un servicio de seguridad. En este caso, este servicio de seguridad es el Azure Defender for SQL. Este Azure Defender for SQL, vean que les da la opción de iniciar un periodo de prueba. Usualmente este periodo de pruebas es de 30 días. Y después de ese periodo de pruebas, les va a estar consumiendo por servidor, que ustedes lo activen 15 dólares por servidor. Aquí es importante aclarar de que lo que hace el Azure Defender for SQL es que le agrega una capa extra de seguridad a la base de datos, donde igual se van a estar revisando si hay atentos de conexión fallidas hacia el servidor. Se va a estar vigilando cuáles son los patrones de uso de las aplicaciones. Si hay un usuario que está consultando todos los datos, un usuario que se conecta a tiempos distintos para poder hacer que son diferentes a los normales, identifica todo ese tipo de patrones. También le puedo establecer políticas y tags sobre las bases de datos y ver si cumple con algún lineamiento ya de estándar de seguridad de la industria. Por ejemplo, como GDPR. Todo eso yo lo puedo hacer con el Azure Defender. Bueno, ese servicio, solo para que lo tengan claro, eso me va a costar 15 dólares por mes por servidor. En este caso, si yo tengo un servidor, van a ser 15 dólares. También es importante que tomen en cuenta de que no es solo esos 15 dólares lo que les va a estar costando este servicio, sino que este servicio está constantemente leyendo lo que sería el funcionamiento de las bases de datos y está generando logs. Y cuando está puesto por full, se generan logs constantemente. Entonces, ese componente de logs, que estaría un log analytics, ese componente de log analytics es un costo adicional. Entonces, dependiendo de cuántos sean los eventos y qué tan utilizada es la base de datos, así se va a generar la cantidad de logs. Entonces, cuanto más logs, más caro va a ser el servicio. Entonces, eso se los indico para que después no vean de que hay un costo ahí escondido, que digan, ah, mira, me cobraron 15 dólares. Yo creí que era 15 dólares, pero me están cobrando 150. ¿Por qué? Precisamente es por los logs que son de un servicio adicional a lo que sería el Azure Defender. En este caso, no queremos que nos cobren más. Le vamos a poder decir de qué. Por el momento, no lo queremos. Acá, yo le voy a decir aquí un Review and Create. Me da todas las opciones. Le digo Crear. Y en este momento, ya se nos está creando nuestra base de datos. Esto va a tardar unos minutos. No va a tardar mucho. Vamos a darle aquí un tiempo para que se nos haga aquí el deployment. Entonces, dentro de lo que sería el proceso, bueno, ahí se está creando, para aquellos que no lo hayan utilizado antes, bueno, se está creando la base de datos. Primero el servidor y después se está creando la base de datos. Y una vez que esté la base de datos, va a estar lo que sería el... la restauración del respaldo, que es la base de datos de ejemplo. Mientras esto se genera, bueno, vamos a ver... Y les adelanto qué es lo que vamos a estar viendo una vez que esté creada esta base de datos. Una vez que esté creada esta base de datos de ejemplo, se nos va a desplegar acá en el menú izquierdo toda una opción de configuración para poder nosotros conectarnos a este servidor y a esta base de datos. Bueno, ya iba avanzando. También nos va a dar una opción para poder conectarnos y directamente desde esta consola o de esta página de administración poder generar una aplicación de PowerApp. Entonces, eso es importante que lo veamos que ya Microsoft ha hecho un trabajo interno para poder venir y con un clic prácticamente poder hacer lo que sería la conexión entre un SQL Database y PowerApps. Esa conexión se hace tabla por tabla y que lo que me va a poder permitir es generar una aplicación que me permita hacer la edición de los datos. Bueno, ya está. Vamos a mostrarles a qué me refiero. Digo aquí, vamos al recurso. Si ustedes ven acá, nos va a mostrar primero el nombre del servidor, el string de conexión que yo quise conectarme. Y esto sería desde cualquier aplicación punto net. Pero también, algo que me está mostrando acá es precisamente esta parte. La parte de conexión con lo que sería la plataforma Power. Entonces, dentro de esto, vemos que, bueno, si le damos clic acá, me va a generar un dashboard en Power BI, por lo menos en blanco conectado, a esta base de datos. Y si le doy acá, que es lo que vamos a hacer nosotros, en Power Apps Preview, le damos clic ahí, lo que nos dice es precisamente que podemos venir y convertir las tablas de SQL Server dentro de una aplicación. Entonces, podemos continuar y seguir aquí el wizard. Seguimos aquí el asistente. Bueno, primero nos va a decir, bueno, cuál es el nombre de la aplicación que nosotros queremos crear. Aquí, vamos a dejar el nombre por default. Esto nos dice que nos vamos a conectar a este servidor, que es el que creamos, que es Demostración Power App. Dentro de la base de datos, Demostración Power App. Nos pide la autenticación. En este caso, vamos a ponerle la contraseña que nosotros especificamos anteriormente. Y después, nos va a solicitar aquí la tabla. Aquí nos dice, específicamente, usted dentro de esta base de datos, usted tiene estas tablas, a cuál desea generarle o ligarle una aplicación en Power App. Entonces, podemos elegir aquí, por ejemplo, cliente. Y aquí, una vez que yo he elegido esto, solo digo aquí crear. Y en este momento, lo que va a estar haciendo es, llevándome hacia el ambiente de Power Apps, que yo ya me he logueado. Y en ese ambiente de Power Apps, me va a generar una aplicación que ya está con una conexión a la base de datos. Y además, ya hay una plantilla creada de la edición de registros y de navegación de registros sobre esta tabla. Así que vamos a ver. Acá, démosle un momento. Nada más para ver este que nos genere el asistente. Como pueden ver, esta ya es una aplicación en Power Apps. Se llama Demostración Power Apps 000. Nos generó una lista. Es algo muy sencillo. Casi que, este, como lo genera todo Power App. Vamos a ser bastante directo. Aquí ya después, ustedes podrían empezar aquí a hacer la edición, pero, o personalización de esta aplicación. Pero si ustedes ven acá, igual, él ya me generó una aplicación que me permite igual hacer una edición bastante rápida. Recuerden que esto es una solución que está orientada a tener bajo código. O sea, tiene que ser algo rápido. Y que, también es bastante estándar. Digamos que, si ustedes ya requieren una aplicación mucho más personalizada, la pueden hacer sin el wizard. O, si es necesario, ya cambiar de ambiente. Que es como hacer todo un sistema en .NET. Pero la idea es que un usuario fácilmente necesita generar un data entry para una tabla. Genera la tabla en el SQL Database. Una vez que ha generado la tabla en el SQL Database, viene y le dice a Power Apps, conéctese a esa tabla. Y ya voy a tener una aplicación como esta que se está desplegando. Bien, en este caso, tengo varias opciones. Bueno, tengo la opción de búsqueda. Puedes ir aquí la opción de ver los detalles. Incluso, la opción de editar. Yo puedo venir aquí y editar esta información. Ya tengo los campos de edición básico. Ya se hizo. Si desea, también la puedo borrar. E incluso, tengo las opciones para agregar nuevos registros. Todo esto lo hace directamente el wizard. Y vean de que específicamente lo que hizo fue, solo recordemos, estoy en la base de datos, le digo Power Apps, le digo Conectar, y de una vez ahí me generó esta aplicación. que son y los y los y los